La Secretaría de Protección Civil Capitalina informó que esta tarde noche se prevén fuertes lluvias y caída de granizo en el poniente de la Ciudad de México. En su reporte meteorológico, dijo que hoy amaneció con lluvia ligera en algunos puntos del sur de la Ciudad de México y en el transcurso de este viernes dominará el cielo nublado, por lo que se esperan lluvias ligeras por la tarde-noche. Expuso que la temperatura máxima será de 23 grados Celsius, que se alcanzará cerca de las 15 horas, y mínima de 16 al amanecer. Al momento de las precipitaciones gluviales, oscilará entre 22 a 17. En tanto, la onda tropical número 34 se extiende desde Oaxaca hasta el Océano Pacífico. Se asocia con un canal de baja presión localizado sobre el poniente del país. Ambos sistemas favorecen la entrada de humedad hacia el interior de la nación, lo que provocará lluvias con tormentas en los estados del centro. ¡Gracias! 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 Gracias.